Música 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 Pero resulta que es la maestra Y la hermana menor de uno de ellos Pero todo esto es porque una de sus compañeras Mayu se va a cambiar de colegio Por la cual sus amigos quisieron hacerle un último día especial Contando historias de terror Para que su compañera los recuerde Y si, no voy a decir el nombre de cada uno de ellos Porque la neta, que hueva Así que aguántense y escúchenlos de poco en poco Porque también sé que les va a dar igual A lo que Yumi comenta que viene a internet Un hechizo con el cual deben de realizar todos Y decir el nombre, por favor, Sachiko, nueve veces Y cortar un pedacito de papel del muñeco que acaba de mostrar Para que así jamás su amistad se rompa Y siempre puedan seguir juntos Con tal de que cada uno de ellos sigue teniendo el pedacito de papel ¡Ay no! ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡No! ¡No! ¡Aaah! Y es entonces que empieza nuestro primer capítulo con el personaje de Naomi Quien resulta que al despertar pues ya recuerda que fue lo que ocurrió Y como llegaron a esa primaria abandonada Y también tiene una pierna lastimada A lo que a su lado se encuentra Saiko, su amiga más cercana Y ella la despierta para buscar una forma de salir de ahí Pinche Saiko ¿O estás mensa, mija? ¿O neta tienes unos blanquillos? Bueno, el chiste es que ambas tienen que buscar la forma de salir a este lugar y... Total, pasamos un buen rato y resulta que Saiko quiere cremita pues para... Para allá abajo, güey, para que... Ustedes entienden, no me siento incómodo diciendo esto Y mientras que en este caso Naomi se empieza a disociar ¡Venga tu madre! Ya pasando esto logramos encontrar la salida Y Naomi nos informa de que Saiko vive con sus hermanos Los cuales son de primaria, qué casualidad Y que ella se encarga de ello, ya que sus padres trabajan hasta muy tarde Por lo cual ella se encarga como si fuera... Pues digamos que los papás, ¿no? Porque la hermana mayor, ¿no chingas? Pero bueno, como sea, vamos a salir Y entonces Saiko le dice a su amiga que será mejor descansar y ver su pie Ya buscarán una forma de salir Siempre y cuando estén unidas y no se dejen solas Justo después Saiko deja a su amiga sola por un pinche papelito que dejó en el baño Y entonces Naomi se le sube el muerto Nice Un reloj suena Un lápiz se empieza a escribir Una voz escucha a lo lejos Las paredes empiezan a sangrar Se logra ver unas manos Y en eso Una silla se mueve ¡Ay, el diablo! Mientras que en el caso de Saiko escucha algo raro y voltea Y... Un pinche torso Intestinos en el suelo Y sangre Y bueno, afortunadamente el grito de Saiko ayuda Que básicamente el fantasma se le baje a Naomi Aunque no fue suficiente Porque literalmente el ente toda la quiere herir A lo que Naomi tiene que buscar una forma de... Escapar Y afortunadamente lo logra Pero bueno, justo a tiempo llega Saiko y todo se fue Así que Naomi está... No bien Y debido a esto Saiko se empieza a deprimir A lo que se culpa a sí misma de todo lo ocurrido Pero en eso de escucho una voz alejada hablándole Parecida a la de Naomi Y extrañamente va para allá ¿De qué mierda? Y mientras tanto Naomi pues obviamente se siente mal por lo que le dijo a Saiko A lo que pues dice Ok, voy a ir a buscarla A ver qué puede pasar Y se encuentra con restos humanos frescos Ok Pero bueno, eso no importa Porque se tiene que aguantar el miedo para pedirle perdón a su amiga A lo que en eso escucha una campana Del mismo reloj que hace rato Y llega al baño donde estaban hace rato Justamente En eso ya piensa Oh, entonces Saiko puede estar aquí A lo mejor está en ese baño llorando Le va a pedir disculpas ¿Seku? Seiko deja de disculparte Y Naomi ve a ayudarla Que no estás viendo Que lo que le está pasando Y justamente eso mismo hace Ya que obviamente con sus manos no le va a poder ayudar Y entonces va a buscar un bote Que tiene intestinos justamente también Pero eso no importa Porque va rápido Ayúdale Y todo fue en vano Y Seiko se nos fue Así que ¿Quién sabe qué está pasando en este lugar? ¿Quién sabe qué está ocurriendo? ¿O quién te los trajo aquí? ¿Será acaso que tiene que ver el hechizo que vio a su amiga en internet? ¿O ella es la culpable? Pues esto no lo sabemos Y esperamos que no se nos vaya nadie más Aquí en Skulls Party ¿Quién sabe qué está ocurriendo? 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 ¿Quién sabe qué está ocurriendo?